La clave mi gente, la clave llama la salsa Salseros si llaman, yo vengo 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 Yo sé que te gusta y te estoy encantando Ábreme la puerta que vengo gozando Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta Ábreme la puerta que vengo empezando Abre que voy, caminando Abre que voy, echando mi pie Abre que voy, cuidando por los canto Abre que voy, lo digo otra vez Abre que voy, que bonito Abre que voy, lo venga usted Abre que voy, si viene los cubanos Abre que voy, se pone mal, bebé La rumba está con...